La vitamina C provee múltiples beneficios. Es un excelente antioxidante, bloquea los radicales libres que provienen de la luz ultravioleta y consecuentemente nos ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento prematuro. Yo recomiendo el Pure Vitamin C10 a todos mis pacientes en quienes quiero aportar luminosidad y mejorar la textura de su piel.